Y nosotros vamos a exigir respeto en política. Sí, hola, portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a mi ley por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el Gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que mi ley critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Sí, efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Sí, que tal, buenas. ¿Quiere preguntar si es cierto esa tesis de que la violencia...